Hola, soy Zinu, y esto es Zinu te lo resume. Milhouse busca a Bar para mostrarle un kit de conversión de bicicletas, con el que Bar personaliza la suya, y aunque al inicio se sienten felices, terminan topándose con los bravucones de la escuela con bicicletas de adultos, quienes le roban un par de adornos, pero al querer seguirlos no pueden, pues su bicicleta es lenta. Bar le pide a Homero una bicicleta nueva, de 10 velocidades, pero se la niegan, así que se le ocurre hacer que un automóvil destruya la suya, para poder obtener una nueva, y es el Dr. Hibbert quien termina haciéndolo. Cuando le compran la nueva bicicleta, Homero se niega a pagar para recibir la armada, y es él quien la construye, pero termina siendo un desastre, pues cuando Bar la conduce, se desarma totalmente. En un programa de televisión, se transmite una lucha de robots, e inspirado en ese show, Homero le propone a Bar construir su propio robot, pero él no acepta, pues dice que Homero no tiene talento para este tipo de cosas. Aún así, Homero hace el intento, pero como era de esperarse termina fracasando. En ese momento, recuerda el consejo de su padre. Si no puedes construir un robot, sea un robot. En la mañana siguiente, Bar despierta y ve su nuevo robot, el cual es en realidad Homero disfrazado. Decide llevarle una lucha de robots que vio en televisión, pues aún no nota su identidad real, ya que Homero desaparece en el momento que Noca Homero, como lo nombró, peleará. Aunque durante este combate, Homero sufre daño, decide seguir la pelea para hacer sentir orgulloso a su hijo, y termina venciendo al robot en contra. Las peleas de robots continúan, y Noca Homero se mantiene invicto, pero todos estos combates han herido demasiado a Homero, quien claramente se ve dañado. Yo, tengo metal en el ojo. Bar le dice que es lo mejor que le ha dado, pero que es una lástima que nunca lo ha visto luchar. Lo invita a la pelea final, el sábado, pero Homero dice que no podrá asistir. Cuando Homero ve al rival que se enfrentará, tiembla de miedo. En otra escena, vemos como miran en el televisor, las peleas pasadas de su futuro rival, y cuando Homero se disponía a decirle la verdad a Bar acerca de su robot, llegan los bravucones del principio, quienes ahora respetan a Bar gracias al robot. Así que Homero tiene que mentir, y dice que le instaló al robot un cheat que lo hace más sanguinario, y les pide que si le pasa algo, cuiden de Bar. Descuide, yo lo educaré como las calles me educaron a mí. Ojalá hubiera tenido pandilleros así cuando crecí. Llega el día del enfrentamiento final de Noca Homero, y como era de esperarse, él no puede hacer nada frente a su rival. Al terminar el primer round, Bar descubre quién es en realidad el robot, lo que lo hace sentir orgulloso, pues aunque él no pudo construirle un robot real, arriesgaba su vida en cada pelea para hacerlo feliz. Durante la pelea, se termina descubriendo que Homero está dentro del robot. Cuando esto pasa, el robot se detiene, pues éste se encuentra sometido ante las leyes de la robótica. Bart abraza a Homero, terminando así este episodio.